Vidas Prestadas Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Inés Garland a propósito de su nuevo libro Diario de una mudanza. La cineasta Paula Hernández lee un fragmento de Cómo cocinar un lobo de Magalí Echevarne. Y el gran ilustrador Paulo Bernasconi nos habla de un libro de Italo Calvino. Vidas Prestadas Inés Garland es escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa y se destaca en cada una de estas actividades. Su obra literaria está compuesta por libros para niños, jóvenes y adultos que fueron traducidos a varios idiomas. Es autora de los libros de cuentos La arquitectura del océano y Con la espada de mi boca y de las novelas El rey de los centauros, Una reina perfecta y Una vida más verdadera. Piedra, papel o tijera y Lilo son sus novelas para jóvenes más celebradas. Como traductora se destacan sus traducciones de grandes autoras como Sharon Alts, Lydia Davis, Laurie Moore, Mavis Galland, Jamaica Kincaid, Julie Hayden y Betty Holland. Su nuevo libro es Diario de una mudanza, un texto en primera persona que es una suerte de retrato de los cambios físicos y emocionales en la vida de una mujer que mientras pasa por esa nueva etapa personal que la obliga a mirar el pasado y las relaciones y vínculos que construyeron ese pasado, a la vez cambia de casa, es decir, que cambia su cuerpo y también su espacio. Escrito con la gracia ligera y la elegancia que caracterizan la prosa de Inés, Diario de una mudanza no obedece a clasificaciones ni a patrones de los géneros tradicionales, sino que cruza relatos de viajes, reflexiones, citas de otros autores y memorias, siguiendo la música, tal vez la danza interna de la narración. Se trata de una literatura salvaje en su hibridez y profundamente conmovedora. Inés Garland, gracias por estar con nosotros. Hola Inde, gracias a vos por invitarme. Qué placer, qué placer leerte y tenerte acá para preguntarte por este libro que me encantó. Ay, gracias. Me encantó. Sobre el final, cuando haces los agradecimientos, aparece como mucha data de que hubo como que costó, que fue un libro que costó. Contame un poco por qué costó este libro. Bueno, viste cómo es que depende muchísimo de cada escritor cómo aborda. Yo empiezo a escribir sin saber mucho dónde iba a ir. Empezó por unas cartas con una amiga, pero que en las cartas yo quería hablar un poco de esa situación que estaba viviendo en ese momento, que era la situación física de la menopausia, la mudanza de casa, como algo que tuviera que ver con eso. No sabía dónde iba a ir. Pero ella se buscó un personaje que era una editora que vivía en Estados Unidos y se empezó a convertir como una cosa muy crítica sobre la narradora de las cartas que había medio inventado yo y sobre la literatura y entonces se me fue desinflando. Y entonces después seguí haciendo cosas y escribiendo y tomando notas, pero tardé cinco o seis años en realidad en poder entender qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me pasa en general. Yo no sé lo que estoy haciendo. En la pandemia estabas trabajando en esto, pero todavía eran las cartas. No, en pandemia eran las cartas y empezó a pincharse, antes de la pandemia fue. Porque yo no sé muy bien, con los años se me pasan por abajo de las patas, no sé, creo que a todos. Así que de verdad he empezado antes. En la pandemia le metí un rato, pero no entendía lo que estaba haciendo, que a veces me pasa. Empiezo y voy como, y hasta que entiendo lo que estoy haciendo, y este fue especialmente difícil, por eso que vos decías, porque es fragmentario, porque tiene, cuando empecé a entender desde dónde yo estaba contando eso, ahí se me armó. Porque en realidad dicen mucho que es un libro sobre la menopausia, pero yo creo que es un libro que no podría ser escrito en otro momento tal vez, pero es el contexto de la menopausia, no es un libro específicamente sobre la menopausia. Hay información sobre la menopausia, no solo la información de lo que tiene, lo digo para quienes nos están escuchando, hay información, porque además hay búsqueda de datos sobre lo que es la menopausia, hay también información del modo personal en que la narradora está viviendo esta menopausia, pero en realidad hay tanto de eso como del pasado de esta misma narradora, y de los viajes de esta narradora, que a mí particularmente el tema de los viajes y el tema de Odessa vamos a hablar enseguida, porque es un lugar que me importa mucho, pero digo, ese cruce, en el medio de todo esto hay un fragmento, estoy recordando, en donde hablas de cómo te cuesta sentarte a escribir. Sí, también, claro, es como tiene partes de confesiones raras, otras partes que son inventadas, otras partes que son memorias, pero todo está mezclado, entonces me resultaba muy difícil saber desde dónde lo estaba contando, y entendí que era desde esta edad donde se empieza, por lo menos a mí me pasa, todo lo que yo digo es lo que me pasa a mí y a otros les pasan otras cosas, pero por suerte creo que se vuelve bastante universal al poder encontrar esto. Yo empiezo a escribir y es como si estuviera buscando una verdad profunda, pero una verdad emocional, y para mí eso es donde, cuando la encuentro, cuando sé cuál es o por dónde va, ahí empiezo a saber qué es lo que estoy haciendo. Recién cuando llegaste te hice un comentario fuera del aire y te lo quiero hacer ahora, porque me parece importante para quienes vayan a leer Diario de una mudanza, y por ahí quienes te conocen además y te conocen físicamente y saben cómo te moves en la vida, cuando nos conocimos, que éramos muy jóvenes las dos, estudiamos letras juntas al mismo tiempo, había algo en tu relación con tu cuerpo y con el modo en que te movías, y estoy hablando además de tiempos, digamos, fines de la dictadura, por ahí comienzo la democracia, yo no me acuerdo cuándo dejamos de vernos, pero que era como muy admirable el modo en que vos te llevabas con el cuerpo y la libertad con la que aparentabas llevar ese cuerpo. Entonces, leer estas reflexiones que aparecen en Diario de una mudanza en relación al modo de andar con el cuerpo de una, me impresionó. ¿Qué cambió ahí? Es que yo viste que en un par de momentos digo, no sabemos nada de los otros. Si vos hubieras sabido, ahora te lo voy a decir, pero la cantidad de problemas que yo tenía con mi cuerpo, los complejos, la sensación de que era poco atractiva. Después, ahora lo que me di cuenta es que esto es algo que es bastante común en las mujeres. Sí, la inseguridad. La inseguridad y que siempre están mirando él lo que no funciona, o ay, pero tengo esto, tengo aquello, tengo... Pero en mi caso era una mezcla entre un cuerpo muy disfrutador, yo era atleta además, o sea que eso también te hace... Los deportistas tienen una relación con el cuerpo que vista de afuera es así como vos decís. Pero tenía cosas que quizás durante la menopausia eso fue como mirar para atrás y decir, ay, pero yo estaba muy bien con mi cuerpo y ahora no. Pero en realidad es como una mirada hacia atrás, de entender que nunca supe muy bien cómo era el tema con el cuerpo. Y lo que se veía de afuera es algo que vos me lo dijiste hace un ratito y a mí me asombra enormemente. Nunca hubiera pensado que eso se veía de mí. Sí, ahora, y yo te escucho y pienso que en este momento en donde estamos todas las mujeres y de todas las edades releyendo la propia historia de las mujeres, del género, digamos, lo que nos encontramos, me encontraba de pronto diciéndole a alguien que quiero mucho y acaba de ser mamá y se siente la persona, la mujer más horrible del mundo y yo la veo hermosa. Es obvio. Pero todas las que pasamos por eso sabemos que cuando tenemos el bebé y estamos con ese nivel de agotamiento, nos sentimos horribles, pero de afuera nos ven hermosas, porque nos ven plenas. Sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué insatisfacción constante? Sí, sobre todo si es... Lo que pasa es que creo que lo que no hay muy buena relación es con lo ambiguo, con lo ambivalente, que son muchas cosas con el cuerpo de las mujeres. Con la contradicción en sí. Con las contradicciones, con que las cosas son luminosas y oscuras depende del momento, porque la maternidad se tiene muy, como muy ensalzada, pero hay momentos muy miserables y hay mujeres que tampoco, o sea, que no conectan con la maternidad inmediatamente, nunca se habla de eso. Hay mujeres que no conectan nunca. Exacto. Y no se habla de eso tampoco. No se hablaba, por ahí se empezó. Sí, ahora sí, ahora se empieza a hablar más y empieza a haber más voces, más voces donde aparecen esos grises y esas ambigüedades, que para mí es fundamental que empecemos a hablar de eso. Mujeres y hombres, que invito mucho a eso. En tu libro aparece bastante el tema de la maternidad y de la relación de la madre con la hija. Sí. Aparece mucho, con estas contradicciones también. Sí, sí. Pero vuelvo a la palabra, también con mucha libertad. Yo veo eso. Mira. Sigo viendo eso. Bueno, libertad para decirse las cosas también, ¿no? Yo esta novela se la leí a mi hija antes que a nadie, porque como además hay partes donde hay madre e hija y algunas nos pasaron y otras nos pasaron y después yo hago cualquier cosa, porque es lo que hago siempre. Y ella me dijo, no somos vos y yo, ma, son las madres con sus hijas adolescentes, muchas madres con sus hijas adolescentes. Y eso es lo único que importa. Y me dio un permiso y la amé. Pero claro, claro. Lo entendió por completo. Y me dijo, yo quiero que mis amigas lo lean, quiero que sepan de estas cosas. Y después me dijo, quiero que mis amigos lo lean también. Claro. Y ahí me di cuenta y dije, se acabó. Se acabó ese problema, ¿no? Estás mencionando a los hombres y los hombres tienen un lugar muy importante en Diario de una Mudanza. Los hombres del pasado, los hombres del presente, los hombres por venir. La relación con los hombres, la infelicidad con los hombres, pero el placer con los hombres. Y también el dolor y la violencia con los hombres. Todo esto está en Diario de una Mudanza. Sí. ¿Sufriste mucho recordando cosas? ¿Sufriste mucho inventando cosas? Ahí te hablaba de la verdad emocional. A mí me pasa que a veces algo que me pasó lo empiezo a contar y de repente se va para otro lado y profundiza algo que yo no sabía que estaba ahí. Generalmente es el dolor. Es como si yo hubiera querido hacer patitos sobre algo y la escritura no me deja. Me obliga a sumergirme en esa emoción y en esa situación. Y después la situación va pidiendo cosas, pero para contar esa emoción profunda. Entonces ahí me sorprendo yo misma con las cosas que encuentro. Pero me estoy narrando también. Me estoy atreviendo a mirar algo que quizás los hechos no narraron, pero sí se narra desde la escritura. Y eso es algo que es muy difícil de explicar. Bueno, la gente que escribe, como vos lo entiendes, pero es difícil de explicar esa vivencia de la escritura. Además, cuando abrís y dejas que te lleve la escritura, la escritura te lleva a lugares de una honestidad brutal. Hay un personaje, el carpintero, que es un personaje importante en la vida de la narradora. Aparecen todos los instrumentos del carpintero. El carpintero tiene dificultades físicas y emocionales para poder unirse a esta mujer. Pero yo cuando pensaba en los instrumentos, las herramientas del carpintero, pensaba en la lengua. Porque hay algo con tu lengua que a mí siempre me gusta mucho y que tiene que ver con esa elegancia que mencionaba hace un ratito. Porque hay como una delicadeza y una elegancia que me pregunto si sale tan naturalmente, si la trabajas mucho, porque hay como una música especial en tu letra. Y lo pensaba como cincelada, ¿viste? Sí. Me imaginaba como pasa con los carpinteros justamente cuando trabajan las piezas. Sí. ¿Trabajás así las piezas? Sí, voy a trabajar. O sea, hago unas primeras versiones medio a lo bestia y después me fijo mucho, pero de una manera bastante inconsciente. Cuando a mí me hablan de la música, yo no lo veo en mi propia escritura. O sea, yo cuando leo tampoco. Yo cuando leo digo esto me fascina y tengo que ponerme a estudiar por qué. Y es un poco como cuando corrijo mis textos lo mismo. ¿Por qué esto no me gusta? ¿Qué pasa? Y estoy hace un montón tratando de armar algo que yo pueda decir al respecto. Pero para mí tiene, en serio, porque me interesaría mucho entender a qué apunto. Pero corrijo incansablemente, sí. ¿Es mucho más el tiempo que pasas corrigiendo que el que pasas escribiendo la primera versión? Sí, porque no la primera versión de toda la novela estuve un montón de años. Pero después yo creo que debo haber estado un año entero corrigiendo. Y la última parte con un nivel de exigencia y de intensidad de ocho horas por día. Sí, muy preocupada por... Yo diría que por otra cosa. En realidad, si vos me preguntaras, yo creo que lo que a mí me importa es que lo que estoy diciendo se vea y se sienta del otro lado. Ahora, ¿cómo trabajo eso? No tengo idea. Y después vos me haces esto, me contestás esto y yo digo, debe ser que en algún lugar yo estoy registrando eso sin darme cuenta. Quiero leer un fragmentito. Dice, me pasa que me voy a morir y a la vez está esa palabra, esa palabra que buscaba ayer para la traducción. La eternidad estaba concentrada en esa palabra que no podía ser otra. La palabra con la temperatura justa, con el sonido justo, con la capacidad necesaria para abrirse a esa idea en ese verso. La lupa estaba donde tenía que estar y nada más existía. Eso es la felicidad, como un beso perfecto que concentra el universo a la vez que lo borra. ¿Cómo ordenaste estos fragmentos? Hay relatos que son más largos. ¿Cómo se le da orden para que sea, digamos, para que tome la forma que tiene Diario de una mudanza materiales tan disímiles? Ojalá supiera. Hubo un trabajo mío muy exhaustivo. Después hubo opiniones. Trabajé las últimas versiones, digamos, con Julián López, que se lo leía y él me hacía comentarios y me decía profundiza cabria, acá, cerra acá, no sé, cosas así. Lo leyó también Claudia Bernaldo, mi agente, que me contestó las cosas que sí, que no, que le gustaban, que no. Después lo leyó Ana Laura Pérez, que me hizo una devolución exhaustivísima también. Lo leyó Julieta Ovetman. Y ellos me ayudaron a ir afinando bien, primero a darme cuenta dónde sí, dónde no. Saqué muchas cosas porque en algún momento quería ponerlo todo. ¿Y qué sobraba? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo es toda una historia de la primera menstruación, pero la verdad es que ahora pienso y digo, bueno, no sé por qué sobraba, pero tuvo que ver con que quizás no era tan diferente o tan singular. Para mí sí lo era porque fue... No era tan singular en relación a otros relatos de ese tipo. A otros relatos de ese tipo, sí. Pero bueno, son criterios también. Yo soy muy influenciable, o sea que tengo que tener mucho cuidado y a la vez mi primera reacción es no. Y después... No toco nada, No toco nada, me da mucho nervio. O toco todo, saco todo. No, la tiro a la basura directamente, si tiene muchas cosas, que fue la primera vez que me pasó desde que edito libros que alguien me dijera tantas cosas sobre una novela y que tuviera que sostener mi postura de manera muy categórica y la verdad que la pude sostener. La sostuve... Fue la primera vez que discutí. No he discutido nunca antes. ¿Sufrís mucho cuando te hacen observaciones? Por un lado sufro, por el otro lado agradezco. Todo el tiempo estoy tratando de controlar el ego que se ofende porque no tiene ningún sentido. La otra persona te está diciendo y después te está diciendo lo que cree que te conviene. Ahora después o lo que le conviene a tu escritura. Después hay un tema de fijarse si eso es lo que realmente querés hacer o lo que realmente creés que se hizo. Porque yo digo eso, se hace a través tuyo. Y decir, no sé, a mí me parece que acá hay otra cosa. Lo que me ayuda mucho es a abrir porque yo soy muy sintética y capaz un poco... Exageradamente sintética. Sí, sí. Entonces cuando me dicen acá abrí, lo que hago es meterme otra vez en la escena y dar tiempo. Esto tengo apuro siempre, no solamente con la escritura. Así que es un aprendizaje de parar y decir, bueno, acá falta algo. ¿Qué es lo que no quise mirar o lo que no...? ¿Como que te cuesta detenerte? Sí. Y es muy importante. Sí. Y hay de... Yo siento, ya está, ya lo dije. De hecho, cuando con mis alumnos soy feroz con el tema de eso, de acá ya está dicho, está subestimando al lector. ¿Cuál es el equilibrio entre subestimar al lector y sobreestimar al lector? Ese equilibrio a mí me cuesta mucho. O más que sobreestimarlo, tal vez perder un material que puede ser precioso. Sí. Y pensar se entiende, se entiende, no se entiende tanto. O sea, sí se entiende, pero como entender que somos diferentes, que tenemos vivencias iguales o parecidas, pero somos diferentes y el proceso de alguien para entender es diferente. Y no es porque sea más lento o menos lento, sino porque por ahí necesita tiempo. Un tiempo que dan los puntos aparte, los cambios de página, detenerte en una imagen y eso a veces me sale y a veces no. A veces es tipo pa, 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 viste. Claro, la atleta. La atleta, sí, salto valla, yo saltaba con valla, salto la valla y sigo corriendo, viste. Claro, claro. Sí, buenísimo, tal cual. La atleta, la atleta corre, pero a esta edad no da. Te invito a que escuchemos a Paula Hernández, la cineasta, que nos va a leer un fragmento de un texto de Magalí Echevarne. Dale, me encanta ella. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Soy la que sostiene la cabeza de su madre para que vomite, una y otra vez, durante horas y no puede evitar mientras tanto mirar las raíces que nacen blancas, su cuello papel de arroz dulce, el esmalte saltado en las uñas de las manos agarradas al inodoro como cangrejos pelados. Soy la que sostiene la cabeza de su madre con una palma en la frente fría, la otra en la espalda dolorida y no puede evitar mirar mientras tanto la humedante en los azulejos, los mismos azulejos amarillos en los que cuando era chica veía manchas con formas de guanacos, de caballos, de trigo. Soy la que sostiene a su madre por detrás y espera la arcada como se espera una contracción y piensa ¿qué piensa? no piensa Soy la que sostiene a su madre y abre la puerta del baño la misma puerta a la que en verano colgaba su malla desinflada una gallina debollada Soy la que levanta a su madre y la lleva a la cama se acuesta a su lado cierra los ojos y ruega que sus pulmones vuelvan a ser a las limpias cortinas que apenas se agitan durante una siesta de verano ¿Cómo cocinar un lobo? Magalí Echevarne Y escuchábamos a Paula Hernández la talentosa directora de cine argentino leyendo un texto de Magalí Echevarne Paula nació en 1969 estudió en la Universidad del Cine su primer largometraje herencia obtuvo el premio ópera prima en el concurso nacional de óperas primas del Inca luego realizó Lluvia que también ganó el premio especial del jurado y la mejor actriz en el festival de cine iberoamericano de Huelva Los Sonámbulos fue candidata al Oscar por Argentina en el año 2020 y Lacia Mesas estuvo nominada al Goya su última película es El viento que arrasa basada en la novela de Selva Almada Seguimos con vidas prestadas y seguimos en vidas prestadas este podcast sobre libros y sobre mundos posibles y estamos con Inés Garland hablando de diario de una mudanza estabas hablando de lo influenciable que sos y me preguntaba para alguien que además traduce y traduce a semejantes bestias de la literatura porque uno lee y lee algunos de los fragmentos y demás y hay algo por ejemplo de Lidia Davis que uno encuentra total yo lo agradezco como las dijero antes de traducirlas como por eso te pregunto que como trabajas con eso como vivís eso de tener estos dos oficios además porque tu oficio como traductora no es solo bueno si me gano la vida que también nada es un oficio de la literatura que querés claro y vos te acordás de una película de Woody Allen que se llamaba Selig si claro que para los que no saben porque me doy cuenta de que hay algunos que no la vieron claro era uno que se hacía amigo de unos chinos y se le chinaban los ojos se mimetizaba todo el tiempo se mimetizaba físicamente creía lo mismo que el que tenía enfrente era muy gracioso bueno yo soy se volvía negro si se volvía negro le salía como un callo en el labio porque se hacía amigo de unos trompetistas era muy ridículo bueno yo tengo esa característica entonces eso hace que cuando esté traduciendo realmente esté medio poseída por 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 la autora que traduje todas mujeres si 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 pero además después me queda algo de eso me queda el callo del trompetista aunque no se vea me doy cuenta de que pasa algo influye mucho en mi en mi escritura por eso también me encanta traducir porque semejantes monstruos como vos dijiste yo tradujé a Sharon Owls y pude hablar de mi cuerpo de una manera que antes no podía que fuerte eso si si muy fuerte porque en general uno suele escuchar que bueno que la lectura te lleva a esos lugares pero claro en la traducción además hay algo físico que es tomar la voz del otro absolutamente es muy loco y Berger dice que Tomás también vas a un momento preverbal o sea un momento antes de que el escritor elija lo que eligió o que se elija como vos quieras verlo ¿no? como y realmente pasa eso yo traduje a Jamaica Kinkin y hay algo de la violencia de ella que a mí me permitió escribir cosas que yo antes no podía tenías reprimidas tal vez sí totalmente me liberan me dan me dan Julie Hayden es impresionante hay los relatos de Julie Hayden por favor vos viste lo que es la forma de hablar del dolor es otra que es sintética ahora estamos hablando en algunos casos de mujeres que no solo fueron y son grandes autoras sino que han tenido vidas durísimas tremendas bueno pero como yo soy célica y entré me impresiona eso claro entonces seleccionas lo que vas a traducir decís mucho no digo que no pero muchas veces muy pocas veces porque no me gusta el material a veces porque no tengo tiempo o porque justo estoy con un proyecto propio y sé que no voy a tener tiempo de dedicarle el tiempo que quisiera pero en general hay varias que propuse yo que bien eso sí a Mavis Galant por ejemplo fue una propuesta mía Sharon Oles fue una propuesta que hicimos con Nacho Di Tulio tradujimos tres años porque sí y un día dijimos tenemos 60 poemas hagamos algo con esto es medio así y no traduciría alguien que no me toca de una manera particular eso sí y me doy cuenta enseguida hace un tiempo no me acuerdo ya cómo se llamaba pero era un texto unos cuentos muy mentales y me di cuenta de que no eran como mentales y de de una norteamericana académica mental y como moderna no sé hablaba de los muebles de la casa de una manera que yo empecé a leer y dije esto no voy a entender el código eso código no lo voy a entender es interesante lo que decís porque uno lee a Lidia a Davis y yo pensaba sobre todo en el no puedo ni quiero hay algunos textos ahí que uno diría bueno esto qué fría es esta mujer en algunas cosas y hay otros que te pones a llorar desconsoladamente el del perro el de las hermanas el de las focas el de las vacas por Dios las vacas es una preciosura ¿viste? y otros que son mentalísimos sí pero alterna pero alterna porque por ahí sería agobiante si fuera solo una de las dos cosas no hubiera podido no me hubiera interesado no pero lo que pasa que los emocionales son muy potentes muy potentes exacto volvemos a los hombres y volvemos a algo que se dice en diario de una mudanza y que me me causó gracia porque en determinado momento y ante la queja por las cosas que pasaron y demás sin embargo dice una mujer que está con el mismo marido desde siempre no entendería esto sí ¿qué no entendería? bueno no entendería esa escena en particular que es una escena de mucha humillación por ahí sí la entendería desde otro lugar pero no desde ese especialmente yo creo que finalmente casada soltera como sea las humillaciones a lo femenino están están en todas partes ¿no? yo también estuve casada muchos años así que también sé pero hay algo del desamparo que me parece que que es distinto yo creo que sentirte igual y en un lugar que no es el tuyo ni hablar ni hablar porque de pronto aparecen cosas en otras ciudades en una ciudad en la que uno digamos en una cama que no es la de uno ya es complicado y en una cama que está en otro país en otra ciudad ni hablar ni hablar bueno durmiendo con el enemigo también existe pero es un un desamparo distinto me parece aunque seas tu cama como decís vos aunque seas tu casa aunque sea no sé cualquier cosa que profundice yo de lo que me digas pienso bueno en realidad no es tan así así viste empieza a parecer no claro que sí que hay mujeres que están toda la vida con un marido y que conocen humillaciones similares quiero decirte una cosa yo llevo 30 años con mi marido pero bueno pero tengo muchos más y entendí lo que decías y vos como lo entendiste me encanta eso no no porque lo entendí en el sentido de que hay algo de la incomodidad no es solo la humillación uno la puede tener todo el tiempo pero hay algo de la incomodidad porque el estar mucho tiempo al lado de una persona incluso en aquello con lo que por ahí estás mal en el que también te acomodaste si es verdad eso bien eso tiene que ver con eso creo que es eso básicamente ahora no me voy a acordar pero Sharon Ouse tiene un poema sobre eso que se pregunta sobre las mujeres que se acuestan con alguien que acaban de conocer o que no conocen bien y hace un montón de preguntas interesantísimas al respecto que a mí me parecieron muy buenas de preguntar y que te hicieron pensar a vos y que me hicieron pensar a mí sí probablemente por ejemplo eso que ella dice al final te he ligado a ese poema de Sharon Ouse digo porque así se arma el tejido de asociaciones que además se arma de una manera tan inconsciente que solo cuando me hacen preguntas o cuando un lector me confronta con lo que escribí empiezo a entender y a hacer a entender esa red complejísima donde se abren cajones y saltan ideas o sentimientos o cosas que tienen que ver también con todas las lecturas y eso aparece bastante muchísimo las lecturas de otros aparecen mucho y como lectora te las agradezco enormemente porque te lleva a otros lados y a ganas de leer también otras cosas vuelvo y sigo con los hombres aparecen hombres que hacen sufrir aparecen hombres digamos cuya relación la relación con ese hombre se terminó pero aparecen reencuentros también muchos años después en particular hay un reencuentro con un hombre que está enfermo que está atravesando una enfermedad y que es muy emotivo ese fragmento ese reencuentro porque como es reencontrarse con alguien que uno amó tanto tiempo después y habiendo pasado la famosa tanta agua bajo el puente y depende yo tengo la suerte creo que es la suerte de que cuando amé a alguien eso no se termina nunca aunque me haya separado aunque haya sido todo un desastre hay algo que resurge muy rápidamente y bueno y creo que mi protagonista tiene eso también le di eso de mí y entonces para mí los reencuentros siempre además hay otra cosa me da mucha curiosidad la vida de las personas de todas pero me da mucha curiosidad alguien ni que fuera escritora ni que fuera escritora tal cual entonces que me cuente qué le pasó a dónde anduvo si me pasa mucho que no y que estoy perdiendo la capacidad de hablar superficialmente te quiero que pongas ya cortemos camino ponés ya el corazón arriba de la mesa hablemos así el hígado el corazón el riñón todo cada vez tengo menos paciencia con esa cosa superficial agotadora la tipa lo reconozco lo reconozco lo reconozco el vértigo te va por ahí también porque todos vivimos el vértigo claro y cuando me reencuentro con alguien que hace mucho que no veo es bueno a ver contame pero contame lo esencial no me vengas compagada pero hay un hilo para mí hay un hilo que va por abajo que es el hilo profundo de tu de tu de tu búsqueda es como si el otro día hablaba con una amiga norteamericana que me decía yo quiero estar con gente que está comprometida con el crecimiento pero el crecimiento como del no sé del alma o de el espíritu eso y es lindo tiene que ver con eso con quiero ver a ver tú a ver por dónde te fue la cosa qué te pasó me gusta está bueno hay un personaje que me gusta mucho y que no es un personaje de amoroso que es Dani ah sí no te pareció amoroso no no que no es amor no es no está vinculado no tiene una relación amorosa con la narradora hay otra clase de amor porque hay un amor más vinculado al amparo si se quiere a la protección de alguien muy desprotegido y que es el dueño de la casa a donde se va la narradora porque se va a vivir a la casa que era de los padres de este hombre que es taxista que tiene problemas de peso y que tiene problemas para vincularse y que me parece un personaje increíble el solo protagonista de un relato y de una novela te digo sí lo amo muy logrado sí qué bueno qué bueno me encanta que digas eso contame cómo trabajaste ese personaje en medio de una historia que uno podría decir que en principio no tenía que ver con él no es que fue creciendo el personaje la vulnerabilidad del personaje que me parece que me fue llevando porque la protagonista también es muy vulnerable pero pero tiene algo de como de protección tiene herramientas tiene herramientas y en cambio Dani está en carne viva y él ni siquiera es consciente y esa esa sensación empezó a ser cada vez más fuerte de de la necesidad de proteger a ese personaje y también me parece que hay algún momento donde donde está tan lo otro cuando la narradora se enfrenta a él como un un otro muy otro en carne viva pero muy otro que es cuando bailan esa escena donde bailan hay algo ahí que es que es el enorme misterio que es otra persona yo veía una película ahí o sea veía esa imagen mira me pareció te dije que te quería preguntar por Odessa no quiero dejar de preguntarte por Odessa porque yo conozco Ucrania estuve y porque me gusta mucho esa parte del libro o sea esa especie de crónica de viaje incrustada que podría estar completamente afuera pero que está acá y que tiene que ver con por algún motivo la pusiste en determinado lugar dentro del libro me interesa que me cuentes un poco eso porque esa crónica de viaje que te pasó ahí que clase de crecimiento tal vez tuviste ahí y que te significaba que tenía que estar en diario de una mudanza bueno para mí es una crónica tenía parte escrita porque yo fui a un festival literario en Odessa y entonces esto me pasa mucho yo busco geografías que conozco y busco por lo menos en principio personajes que por lo menos a veces mezclo varios bueno como hace cualquier escritor pero necesito conocer algo de lo que estoy por donde agarro la punta del hilo y era ese lugar en Odessa tenía parte de la crónica escrita pero decidí armar una historia y armé esta historia que vos leíste para mí habla del mundo no sé habla de las cosas chiquitas y de las grandes al mismo tiempo pero porque justamente es el único texto en donde además ves realmente el mundo en términos hasta geopolíticos porque aparece lo que no aparece en otro lado es que para mí eso es un poco como una distancia la posibilidad de una distancia para entenderse dentro de algo mucho más grande que es la geopolítica y hay mil cosas que no llego a pensar que por suerte todo el tiempo hay estímulos para que me ponga a pensar en este complejísimo mundo en el que estamos hay varios momentos en donde nuestra narradora a lo largo de su vida se puso en riesgo serio Inés Garland vos te arrepentís de haberte puesto en riesgo en serio la verdad es que cuando me puse en riesgo en serio fue tan inconscientemente y ahora mirando hacia atrás me doy cuenta de las veces que me puse en riesgo en serio yo viajé un año entero con mochila dormía en el borde del mar con una bolsa de dormir ahí es donde aparece lo que vos veías porque eso fue en esos años fue cuando yo me fui de la facultad hice ese viaje de un año y fui sola a todas partes obviamente trabajaba y viajaba trabajaba cuando trabajaba trabajaba con otra gente pero cuando fui a Grecia yo ya tenía ahorrado mucha plata de haber trabajado en Londres y en París en Italia en Roma y llegué ahí y entonces estaba de vacaciones y un mes entero en una playa en el sur de Creta sola no quería estar en el campamento entonces estaba sola te internabas por la playa y había un arbolito y ahí estaba colgada 22 tenías entonces 21 22 22 muy chiquita pero yo me sentía 45 no sé y dormía sacaba la bolsa a dormir y me acostaba en el borde de la playa a mí no me parecía que yo era valiente a mí me parecía que era re normal era lo que había que hacer me metía la plata lo que tenía ahí adentro de la bolsa de dormir y dormía y pasaba gente caminando para un lado para el otro y ahora lo pienso igual el mundo cambió mucho está mucho más violento pero por ejemplo todo este tema de las mujeres la sensación de fragilidad de las mujeres que lo que existía todavía más fuertemente en esa época nunca la tuve no sentía fragilidad por ser mujer ante un encuentro con un desconocido no era una inconsciente absoluta tal vez porque tampoco como yo te dije tenía esta sensación de yo creo que era una desconexión muy grande muy grande no veías como te veían no veía no tal vez no me sentía alguien que vieran de hecho estaba mucho sola y me pasaba que leía que iba al pueblo leía escribía y nadie se acercaba y yo tenía esta sensación de que yo era medio invisible y ahora mirando para atrás digo ¿qué? nada invisible bueno yo no recuerdo que hayas podido ser invisible tampoco ya desde tu altura por eso te digo no sé tenía esa sensación de ser invisible tu altura tu aspecto tenías cuerpo de deportista claro no pero yo no registraba eso pero era inconsciencia o también era seguridad no era inconsciencia no seguridad cero cero inconsciencia total no sé no no es muy incomprensible cuando miro para atrás con todo lo que sé hoy en día es parte también de lo que de lo que quise contar entiendo que y esta es la última entiendo que es un libro que las mujeres incluso las más jóvenes van a encontrar montones de cosas que tienen que ver que les van a interesar mencionaste varias veces a los varones mencionamos a los varones ¿por qué pensás que a los varones les puede interesar diario de una mudanza? y es la pregunta de por qué a los varones les interesaría la la psiquis la emocionalidad el punto de vista la manera de mirar el mundo de una mujer que igual estamos hablando de una mujer y un hombre pero en realidad todos tenemos un poco de todo me da la sensación de que de eso de que hay temas que son que en el libro muchas veces está esta necesidad de conversar y de me cuentan los hombres a mí también dice la narradora me cuentan a mí qué les pasa con el cuerpo qué les pasa con la andropausia qué les pasa como que ese diálogo no está habilitado no está habilitado para nada y es una tristeza porque en realidad esto lo han dicho ya varias pero a nosotros siempre a las mujeres nos interesaron los temas de los hombres y a los hombres no nos devuelven la cortesía decía lo vamos a conseguir qué bueno gracias Inés gracias a vos muchas gracias te regalo un libro recomendaciones y sugerencias para tomar nota hola cómo están soy Pablo Bernasconi quería recomendarles un libro para mí ya el hecho de recomendar un libro implica en que esta recomendación puede hacer que me odien o me amen y eso es lo lindo de recomendar también jugarse a algo y tratar de entender desde la mirada del otro qué podría ser afín a uno cosas que nos juntan nos unen el libro que voy a recomendar se llama Las Cosmicómicas del autor italiano Italo Calvino es un libro que en sucesivas ediciones se fue completando pero básicamente Las Cosmicómicas es una selección de 12 cuentos que Italo Calvino publicó en el año 1965 y qué es lo que me encanta de este libro es un libro que combina la ficción la realidad y la ciencia todo desde el orden paradojal desde el orden del humor desde el lugar de cierta inclusión de verosimilitud que son hechos fundamentales de la ciencia y los descubrimientos científicos relacionados e invocados desde la ficción desde la mirada literaria desde la literatura Italo Calvino es un escritor que puede procesar varios lenguajes a la vez el lenguaje de la paradoja y el lenguaje también de la prontitud científica de la exactitud del lugar del saber me parece que Las Cosmicómicas lo que hace es jugar también con nuestra fantasía y entender que esa fantasía en algún momento podría ser realidad es lo que más me gusta de este tipo de libros que nos hagan entender básicamente lo que sucede en la ciencia ficción pero que nos hagan entender que si tenemos un conocimiento sobre algo es porque lo creímos posible y la ciencia ficción por más que juegue a la fantasía está también en ese mismo terreno está plantando una bandera en ese mismo terreno creemos que podría ser posible y por eso nos atrae tanto el libro entonces que recomiendo es Las Cosmicómicas de Ítalo Calvino y lo escuchábamos a Pablo Bernasconi hablándonos recomendándonos Las Cosmicómicas de Ítalo Calvino Pablo Bernasconi nació en Buenos Aires en 1973 es diseñador gráfico egresado de la UBA sus ilustraciones se publican en el diario La Nación y también fuera de la Argentina en medios como el New York Times The Wall Street Journal el Daily Telegraph entre otros ilustró innumerables títulos de autores entre ellos de María Elena Walsh Gustavo Roldán Liliana Bodoc María Teresa Andrueto Luis María Pesetti Elsa Bornemann como autor de texto y las ilustraciones publicó más de 30 libros infantiles también realizó más de 10 libros de imágenes para adultos Catapulta acaba de publicar una edición del Principito de Saint-Exupery con sus ilustraciones y Penguin reeditó todos sus títulos en ediciones de tapadura Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles y vamos con las recomendaciones de este Vidas Prestadas para los lectores de María Gainza una felicidad ya salió Un puñado de flechas publicado por Anagrama un libro que continúa bastante en la línea del nervio óptico ese libro inclasificable que la hizo conocida y que la hizo y que hizo que esperáramos sus nuevos libros que son entre novelas autobiográficas crónicas estos híbridos que de pronto nos gustan tanto en este caso Un puñado de flechas nuevamente es el mundo del arte que es el mundo en el que se mueve María Gainza que creó además una narradora muy particular que es una narradora detective que es una narradora a la que le pasan cosas personales y que es una narradora que nos descubre historias increíbles del mundo del arte y también en este caso del mundo del cine porque ya en el arranque nos encontramos con un encuentro con Francis Ford Coppola cuando Coppola estuvo en la Argentina rodando Tetro un puñado de flechas te va a dar placer si no leíste El Nervio Óptico vas a entender de qué se trata cuando veas esto porque vas a ver que hace algo María que no hacen otros autores que es una especie de cruce entre la alta literatura y el periodismo cultural de altísimo nivel y muy disfrutable fue publicado como te decía por Anagrama Adriana Riva autora de una novela de la que hablamos en su momento en Vidas Prestadas que se llamaba La Sal y que contaba un viaje entre una hija embarazada y su madre escribió ahora Ruth una novela que también sus lectores estábamos esperando fue publicada por Seix Barral y cuenta la historia precisamente de Ruth en primera persona Ruth es una mujer de 82 años que enviudó hace 10 años que no tiene tiene cero ganas de morirse tiene cero ganas de quedarse tirada en la cama a veces le pasa a las 3 de la tarde sobre todo que aparecen esas ganas de quedarse tirada en la cama pero hace todo lo posible para seguir adelante es amante del arte también le gusta la ópera le gusta estar con sus amigas tiene amigas que son más grandes que ella y que se van yendo tiene otras que tienen su mismo entusiasmo o que acompañan su entusiasmo Adriana Riva compone un personaje delicioso que es esta Ruth que además reflexiona sobre temas muy importantes como el amor como la vida como la muerte como la enfermedad te aseguro que es un libro absolutamente disfrutable delicioso es un libro muy recomendable es un libro que también hay que saber de pronto es un muy buen libro para regalar hay mucha gente que puede estar necesitando una Ruth en sus vidas como te decía Ruth de Adriana Riva fue publicado por Sex Barral por último Arturo la estrella más brillante un libro poco conocido de Reinaldo Arenas del escritor cubano Reinaldo Arenas del escritor cubano que salió de Cuba con el Mariel que había nacido en 1943 en Cuba que murió en Nueva York en 1990 después de haber vivido también en Miami que fue conocido básicamente Reinaldo Arenas por antes que anochezca su libro de memorias un libro impresionante pero que para los que venimos de la literatura lo conocemos por Celestino antes del alba por el mundo alucinante que es un libro increíble y en este Arturo la estrella más brillante lo que hace Arenas es como es una novela pero es una novela escrita sin puntos aparte es una novela poética es una novela que lo que hace es recuperar la historia de un amigo a quien le dedica la novela sobre el final comenta quien fue este amigo la dedicatoria dice a Nelson en el aire y sobre el final lo que cuenta Reinaldo Arenas y que explica lo que es la novela porque la novela transcurre en lo que eran los campos de concentración para homosexuales como lo llama Reinaldo Arenas siempre se lo llamaba como campos de recuperación y que eran campos conocidos oficialmente como UMAP Unidad Militar de Ayuda a la Producción en donde el castrismo de la época enviaba a los homosexuales para que dejaran de serlo con la ilusión de que dejaran de serlo conseguían por ejemplo que gente que apoyaba la revolución dejara de hacerlo y se convirtieran en enemigos a hacer ritmos como pasó con el propio Reinaldo Arenas en este caso la historia de este Nelson a quien se le dedica es Nelson Rodríguez Leiva que estuvo en el año 65 en uno de estos campos que después desesperado en el 71 intentó con una granada de mano desviar de su ruta un avión de cubana de aviación por supuesto lo redujeron se lo llevaron explotó la granada bueno dejó un libro de relatos inédito y Reinaldo Arenas le dedica este relato que como te digo es poético tiene toda lo que era la prosa completamente poética y alucinada de Reinaldo Arenas se llama Arturo la estrella más brillante fue publicado por Sigilo y te lo recomiendo también como entrada a la obra de un autor que vale la pena que conozcas también quiero agradecerle especialmente a Sergio Zapozni que le envió de su novela Hospital Israelita que tiene una elogiosa contratapa de Marcelo Birmajer y que señala que la novela de Zapoznik sobrevuela el dolor con gracia y con lo que Birmajer define como humor judío de la calle Gaona que me divirtió mucho y quiero agradecerle y mucho a Daniela Macauliffe la directora de la editorial Buenavista de la ciudad de Córdoba que me envió tres de los títulos de la colección Las Antiguas que dirige Mariana Docampo una colección que recupera textos de las primeras escritoras argentinas dos de los que envió son novedades son Poesía Reunida de Salvadora Medina Unrubia con prólogo y edición de Enzo Cárcano y Lucía Deleone y Sobre el Feminismo de Ema de la Barra con prólogo y edición de Karina Boyola el otro título que recibí se llama Escritos de Viaje de Juana Manso y el prólogo lo hizo Graciela Baticuore Y llegamos al final de este Vidas Prestadas en una nueva temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos En la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello en la operación de video Federico Risi en la locución Vero Castañares en la producción por Diario con Voz Fernando Kakurri por vidas prestadas consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan Me llamo Inde Pomeranek nos estamos escuchando Chau Una producción de RCB Media